Ya falta solo un día para la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez por lo que todo el mundo está pendiente de la pareja del momento, pero será que sus planes de boda se realizarán. Fue en el programa Suelta la Sopa que la astróloga, Cala Ruiz, aseguró que la hija de Jenny Rivera no llegará al altar, pues existen muchos problemas entre ellos, no, no se van a casar. Como que no anda muy bien la relación, yo a ella la veo como, bueno las cartas salen muy inestables. Como que la relación no anda muy bien que digamos, vienen rupturas. No hay matrimonio con esa persona, dijo ante las cámaras. Pero, aunque dijo que los cantantes no terminarán juntos, aseguró que Chiquis tendrá otra oportunidad para el amor, va a tener otra relación, la segunda oportunidad. Si le va a llegar su amorcito y ya se está cocinando, no tarda, pero el de ahorita no es el mero bueno, finalizó la tarotista. Let's blockades, guay. 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 Gracias.